Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy nos adentraremos en el asombroso mundo de la mariposa monarca y su increíble migración. Prepárense para descubrir uno de los fenómenos naturales más fascinantes de la naturaleza. En este vídeo exploraremos el emocionante viaje que realizan las mariposas monarca año tras año, recorriendo miles de kilómetros en su migración. Empecemos. Ciclo de vida. Para comprender plenamente su migración es esencial conocer su ciclo de vida. Todo comienza con una mariposa adulta que busca un compañero para pregarse y poner huevos en las plantas que se hospedará. Estas mariposas se alimentan del néctar de las flores mientras vuelan de un lugar a otro en busca de un sitio adecuado para la puesta de sus huevos. La hembra deposita los huevos en las hojas de la planta de la que se alimentará la futura oruga. Cada hembra puede poner cientos de huevos durante su vida, pero solo una fracción de ellos logrará llegar a la etapa adulta. Los huevos eclosionan y emergen pequeñas orugas hambrientas que se alimentan de las hojas de la planta en las que están. Las orugas crecen rápidamente y pasan por varias etapas de desarrollo, mudando su piel varias veces antes de alcanzar la etapa de crisálida. Una vez que las orugas han alcanzado su máximo tamaño, se transforman en crisálidas. Durante esta etapa experimentan una increíble metamorfosis, en la que su cuerpo se reorganiza por completo. Después de varias semanas en estado de crisálida, emerge una mariposa monarca adulta completamente formada. Y así, el ciclo se repite una y otra vez. Las mariposas adultas se preparan para emprender su migración, buscando climas más cálidos para reproducirse y asegurar la supervivencia de su especie. Hábitos migratorios Las mariposas monarca son famosas por su migración de miles de kilómetros. Pero, ¿cómo y por qué realizan este increíble viaje? Vamos a explorar sus hábitos migratorios. Cada año, millones de mariposas monarca viajan desde el norte de América del Norte hasta los bosques de Ollamel, en México, para pasar el invierno. Esta migración es única en el mundo de las mariposas y un verdadero enigma de la naturaleza. Son conocidas por formar grandes colonias en los bosques de Ollamel, cubriendo los árboles con un manto vibrante de colores. Durante el invierno, estas mariposas se agrupan para protegerse del frío y de las condiciones adversas. Pero, ¿cómo saben las mariposas monarcas cuándo y cómo migrar? Los científicos creen que estas mariposas utilizan una combinación de señales internas y externas para guiar su migración. La posición del sol, el campo magnético de la tierra y la temperatura son algunos de los factores que pueden influir en su ruta migratoria. Durante su migración, las mariposas monarcas también necesitan alimentarse para mantener su energía. Se detienen en flores a lo largo del camino para alimentarse del néctar y reponer sus fuerzas para continuar su viaje. Una vez llegan a su destino de migración, las mariposas monarcas se reproducen. Las hembras ponen huevos en las plantas hospederas en México y en algunas partes del sur de Estados Unidos. Las nuevas generaciones de mariposas monarcas nacen y comienzan su viaje de regreso al norte en busca de plantas hospederas frescas. Con la llegada de la primavera, las mariposas monarca inician su viaje de regreso al norte, volando a lo largo de varias generaciones. Es un viaje arduo y desafiante, pero las mariposas monarca están programadas para seguir su instinto migratorio y encontrar un camino de regreso a sus lugares de origen. Retos y conservación de la mariposa Las mariposas monarca enfrentan numerosos retos durante su migración, y la conservación de esta especie es crucial para garantizar su supervivencia a largo plazo. Uno de los principales retos que enfrentan las mariposas monarca es la pérdida de su hábitat. La destrucción de bosques en Oyamel y la destrucción de las plantas hospederas a lo largo de su ruta migratoria en América del Norte amenazan su capacidad de alimentarse y reproducirse. Sin embargo, hay numerosos esfuerzos de conservación en marcha para proteger a las mariposas monarca. Organizaciones, gobiernos y comunidades locales están trabajando juntos para plantar más plantas hospederas, restaurar hábitat y promover prácticas agrícolas sostenibles en el área de reproducción y alimentación de la mariposa. Además, la educación y la sensibilización sobre la importancia de la conservación de las mariposas monarcas juega un papel fundamental. Se están llevando a cabo programas de educación ambiental en las comunidades locales para concientizar sobre la importancia de proteger a estas mariposas y su hábitat. La conservación de las mariposas monarca también es un esfuerzo internacional, ya que estas mariposas atravesan fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá durante su migración. La colaboración entre países y organizaciones internacionales es esencial para abordar los desafíos que enfrenta esta especie. Aunque enfrentan desafíos, han habido algunos éxitos en la conservación de las mariposas monarca. Se han observado aumentos en su población en algunos lugares y se han logrado avances en la restauración de hábitats clave. En resumen, la conservación de las mariposas monarca es todo un desafío, pero con los esfuerzos adecuados de conservación, colaboración internacional y sensibilización pública podemos asegurar un futuro para esta especie única. Curiosidades Si bien son conocidas por su migración de miles de kilómetros, ¿sabías que solo algunas mariposas monarca migran? No todas participan en esta increíble travesía, solo las generaciones más longevas y nacidas en la última parte del verano son las que migran hacia el sur. ¿Sabías que las mariposas monarca tienen un patrón de colores único en sus alas? Sus alas naranjas con manchas negras y blancas son un ejemplo clásico de aposematismo, un mecanismo de defensa que advierte a los depredadores que son venenosas y peligrosas. Por último, también tienen una relación simbiótica con otras especies. Por ejemplo, algunas especies de mariposas más pequeñas se aprovechan de la migración de las monarcas y la siguen en su viaje, aprovechándose de los recursos que dejan atrás. Y esas fueron algunas curiosidades sobre la monarca. Espero hayas disfrutado aprendiendo más sobre estas hermosas criaturas. Y hasta acá el video de hoy, dale me gusta y suscríbete. Hasta la próxima.